Le quiero agradecer a nuestra Presidenta Armidora Guerra por el apoyo que nos pido 100%. ¿Vas a hablar? ¿Estás con nosotros? ¿Vas a hablar? ¿Estás con nosotros? ¿Nunca nos llegó? ¿Ok? De seguida, ¿qué hable? ¡Es todo verdad! Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rosalía Monroy, me soy de Nueva Unidos. Gracias a Doña Mari y a Don Erasmo por todo el esfuerzo que hacen y a los miembros del comité...